50% de 4, primero vamos colocando acá el 50% significa sobre 100 ahora viene D que es multiplicación y ahora 4 simplificamos 0 con 0, como siempre que terminen en 0 se puede eliminar así también, a ver 5 y 10, ambos se pueden dividir entre 5 a ver arriba 5 entre 5 es 1 y abajo 10 entre 5 es 2 hasta ahí es suficiente, ahora cuando multiplicas por este número multiplica el de arriba nomás, 1 por 4 es 4 y 4 entre 2 es 2 respuesta final, más ejemplos en las pantallas finales